Estoy seguro de que si esto esperas un momento, se convierte en un Pokémon. Yo lo he visto. ¿Qué tal? Bienvenidos, asesinos y asesinas. Estamos en Valhalla. Y ya que Ibar no se podía estar quietecito, me tuve que ir de pesca un poco para calmar mis nervios. Ya tengo unas cuantas anguilas en este precioso día de nuestro señor. Venga. El Obispo se pondrá contento. Aquí viene el Simplón. Ah, extraña forma de celebrar la victoria. Aunque Cristo nuestro señor era pescador de almas, ¿verdad? Sí, eso dicen. Saludos, Obispo. Tenemos los ingredientes para hacer una sopa. Gracias, Seolbert, pero no tengo apetito. Han ardido muchas casas. Tardaremos años en reconstruir todo. Hola, tanto. No deberíais haber visto luchar a Seolbert. Será un regidor con dos buenas pelotas, temible y brutal. Preferiría ser justo y ecuánime, pero acepto el cumplido. He enviado un mensaje a los británicos. Rezo para que Rodri esté dispuesto a sellar la paz a pesar del asesinato de su hermano. El Obispo ropas pixeladas. Mirad dónde hemos llegado. Britanos suplicando clemencia como cachorros. Hemos luchado, pero las negociaciones no han comenzado aún. Debemos elegir con cuidado quién asiste a ellas. Nuestros próximos pasos son cruciales, señores. Tras lo sucedido en Quadford, considero que Ibar debe permanecer al margen. ¿Al margen? Después de mis méritos aquí, ¿tengo que agachar la cabeza? El buen obispo tiene razón, Ibar. Tienes corazón de guerrero, no de pacificador. Vete al cuerno, matalobos. Conozco a Rodri y la clase de trucos que se reserva. Os estoy advirtiendo. Mi única bienvenida a esa rata será un rotundo pedo. Ha serido su orgullo, Ibar. Si tenéis algún ungüento que se lo cure, decídmelo. Es difícil tratar con alguien tan orgulloso y su ira lo hace impulsivo, pero es un hombre honesto. Cazaré un buen jabalí para él. Y juntos lo asaremos en una hoguera mientras contamos nuestras batallas. Ya me encargo yo de hacer todo, ¿no? Debemos prepararnos para recibir a Rodri. Reunid a nuestros hombres. Acamparemos aquí. Bueno. Pues ahí va. ¡Eh! Qué rápido vas a dotado, por Dios. Pronto negociaremos la paz o la guerra, pero ahora debemos esperar. Detesto esperar. Todo queda en las manos de Dios. Tan solo podemos orar y agradecerle este descanso. ¡Han llegado los britanos! Se acabó el descanso. Por aquí, junto al roble. ¿Dónde está Shelbert? Como nuestro futuro regidor, debía asistir a esta negociación. Ha salido a cazar jabalíes, o eso decía. Pero de eso hace ya bastante rato. No podemos esperar. Debemos acordar la paz ahora. Saludos, Lady Anjara. Venimos a negociar la paz. Nos alegra oírlo, pero ¿dónde está vuestro gran rey? He ordenado que permanezca en el castillo. Temo que su presencia enfurezca a Ibar, el degollador. El degollador. Jolín. No sé si sería mejor que Rodri permanezca al margen, la verdad. Nuestro degollador está recluido en su tienda. A todos nos preocupan nuestros compañeros más belicosos. Parece que ya coincidimos en algo. Nunca está de más ser precavido. Consideraré esto una bendición. En ese caso, tal vez acabemos por fin con esta guerra. Nuestros pueblos ya han sufrido bastante. ¿Qué nos proponéis? Retiraremos a nuestros soldados de las históricas fronteras de nuestras tierras. Tan solo pedimos algunos días para recoger nuestros enseres y abandonar el castillo de Caustow. A cambio, juraréis cesar todas las hostilidades de inmediato. Son términos generosos. Aceptamos la tregua. Magnífico. Alabado sea el Señor. Qué rápido lo hemos resuelto. Dios esté con vos y vuestro rey. Os felicito. Habéis librado una buena guerra. Gocemos ahora de una paz duradera. Bueno, pues... Estoy asombrado, Eivor. Imagino que algo pasará. Hemos acabado con años de sangre y sudor. Habéis recorrido un sendero difícil, obispo. Seolbert debe conocer la buena nueva. ¿Se la contarás cuando lo veas? Iré a buscarlo. Va a pasar algo gordo, ya verás. Porque, no sé, ha sido demasiado fácil. Ahora con Seolbert. Los berserkes hasta vuelan. Mira quién está aquí. Ivar, ya está. Paz, ¿eh? Mira cómo se caga ahora todo el mundo de felicidad. Si no, felices, aliviados. ¿Has visto a Seolbert? Quiero contarle la buena noticia. Quería que lo acompañase a cazar antes. Pero no estoy de humor. A ver qué ha pasado. ¿Has visto a Seolbert? No presto mucha atención a las idas y venidas del ADN. Vale, pues nada. Ando buscando a Seolbert. ¿Lo has visto? Sí, lo vi afilando unas puntas de flecha. Con este ya he hablado, pero... Ivar, ya está. Paz, ¿eh? Si no... ¿Y ya está? ¿Dónde más hay? Afilando unas flechas. Voy a seguir por ahí parante. ¿Tiene que ser por aquí? Vale, sí. Ahí está. ¿Has visto a Seolbert? Mi hermano lo vio hace poco. Ay, ese está seco. Fíjate ahí, estaba en la frontera. Veo que lleva una buena merluza. Quería celebrar la paz y no podía esperar. Despierta. ¿Dónde está Seolbert? Me encantan esas maneras de llamar a las coborzas, la verdad. Coborza, merluza. Una buena curta. ¿Nadie ha visto a Seolbert? Solo él, Drenger. Deberás esperar a que se le pase la borrachera. Me cago ahí. ¿Siempre está así de bebido? Dios es. Se emborracha dos veces a la semana y la coborza le dura días. Y los domingos bebe el doble. ¿Y cuando tienes que espabilarlo, cómo lo haces? Que quede entre nosotros, pero a veces cuando necesito hablar con él, lo zambullo en el lago. Habrá que probar. Tiene que haber algún modo de despertarlo. Pues porque tenía lo del carisma. De todas formas, no pedía mucho de carisma. Un nivel... Creo que ponía dos. Bueno, aunque fuera tres o nada, que hagas unos cuantos... Escarnios. Ya lo consigues. Y la verdad que lo recomiendo, porque normalmente así te lo quitas de encima. Con tirarlo sin más ya está, ¿no? A ver. Así. Ahí va. Fíjate que me voy yo también al agua. Oye, tú. Dios espero. ¿Qué haces? Estoy buscando a Seolbert. Y tú sabes dónde está. Menuda manera más ruin de buscar. Tú dime dónde está. A menos que quieras repetir. Si tanto te interesa. Ese mocoso se fue a cazar jabalíes hace un rato. Sí, eso ya lo sé. Pero ¿a dónde ha ido? Al sur. No sé nada más. Supongo que habrá seguido la corriente hacia el sur del bosque. Con eso debería bastarme. Gracias. Bueno. Eh... La corriente es sur. Sur, 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 sur. Eh... Imagino que hacía esta zona de aquí. No, coño. Eso es el norte. Imagino, imagino que hacía aquí. Pero bueno. ¿Qué ves, vieja amiga? Vamos a tirarle cuervo. Vale, ahí hay una cueva. Gracias. Gracias. Me voy a ir para bañarse. Igual me toca ya, eh, que hace que no baño a Eivor. Vale, hemos dicho que era, eh... Por aquí, ¿verdad? Sé mis ojos, sí. Este caballo sirve entre poco y nada. Una cosa así, intermedia. Bueno, 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 bueno. Tranquilos, eh, tranquilos. Ah, vale, que es un lobo. Pensaba que era algún bandido o algo. Eh... Vale, se me ha quedado. Vale. Se me ha quedado ahí pillado. Tío, ¿no puedo coger eso? Buah, se ha volvido a tomar por saco. Así es que... Ah... Me apetece muchísimo coger eso. Y solamente puedo si subo ese tronco de ahí, ¿vale? Lo estáis viendo. Bueno, ahora no lo estáis viendo porque no lo estoy enfocando. A ese de ahí tiene una rama que llega hasta aquí, ¿o no? Ah, ¿o no? Pues me parecía mucho más largo. ¿Y cómo la rica se lleva? Bueno, no, no. Pasando. No sé por qué esa rama me pareció mucho más larga desde el otro ángulo. Igual, sí. Tiene pinta desde ahí, vale. Solo un segundito. Es que... Me ha dado muchísimo más hierro, ¿verdad? ¡Ah! Creo que no debería haber sido así, pero oye, ya he puesto... Ahora ya está. Juraría que antes... Daba tanto hierro antes de las rocas. Bueno... Si es tanta, espero que sea de un animal. Buah, es que... Es que adiós, Seolbert. Ya lo imagináis, ¿verdad? Era lo que tenía que pasar. El heredero, el regidor. Y como ahí va, se quede de regidor. Olvídate. Vale, ¿este podría ser el animal? No. Hombre, ya imaginaba, ¿no? Pero... Ah, Seolbert, tío, de verdad. Si ya nos conformamos con ir de pesca de anguilas, ¿por qué más? Tío, ¿por qué más? ¿Quién? Si todavía no ha entrado, hombre. Hoy va. Malditos lobos. Una cueva con cuatro lobos. Espera, esto no es donde está Seolbert, ¿no? Pero, uy, mira, un tesoro. Que no se diga. Vale, está por allá. Huellas y sangre. Sí, sí. Pero no son de jabalí. Son de un lobo que estaba arrastrando algo. Venga, chaval. ¿Y el lobo cómo ha hecho para taponar esto? Pregunto, ¿eh? Madre mía. Seolbert. Por Freya. Seolbert, estás vivo. ¿Qué? Yo... No digas nada. Estás muy herido. Un dragón en la empuñadura. El blasón britano. Respira, muchacho. No te queda mucho tiempo. Te llevaré a casa para que te despidas. Venga, tío. O sea... El que no sabía batallar ni nada... Y al final resulta que... Puedo llevarte con los demás. Iré con cuidado. Cuidado que tengo que saltar ahora, ¿vale? Buah, pero como lo veía, ¿eh? De verdad. Perdón. Perdón por eso. Con tanto miedo que eres tiendo la presión. No hables. Pronto estaremos con los nuestros. Buah, pero si está lejísimos. Eh, venga, tío. No. ¡No! No, venga, hombre. Hijo tío. De verdad. Y me estoy cagando en el lobo que me está mirando. Venga, polúcalo. Pues sí, la verdad. Respira, Seolver. Pronto llegaremos. Gracias. Venga, que sí. Que hay un lobo ahí, tío. Que pesados son. Venga, corre. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Ibar, de Orlaz. Por el puño de Thor. Eibor. Eibor. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! Muchacho atolondrado. ¿Qué has hecho? Estaba en una cueva. Lo han atacado los lobos. Ibar. Tranquilo. Tranquilo. I... Ibar. Traedme un hacha ahora mismo. Ibar. Ha muerto. ¡Un hacha! Su dios lo acogerá, aunque no empuñe un hacha. Ve con tu dios, muchacho. Cantaré por ti en el Valhalla. Esto no lo hizo un lobo. Dime qué ha pasado. Pues ha pasado que han fallado... Hemos fallado a Seolbert. Porque, claro, teníamos que encargarnos de que... Este sobreviviera. Y ha sobrevivido a batallas. Y lo pillan... Bah, si es que... ¿Para qué narices se habrá ido por ahí? Somos unos necios. Nos confiaron a un Adeline en plena guerra. Y no lo hemos protegido. Le enseñé a protegerse. No ha bastado. Tenía esto clavado en el pecho. Una daga britana. ¡Rodri! No te lo discuto. Vamos a por él. ¿Pero por qué asesinaste a su hermano? ¿Esperabas que se quedara de brazos cruzados? Te dije que no era de fiar. La paz nunca fue su objetivo. Ha pagado sangre con sangre. Obispo de Orlaz. ¡Aquí! Me pregunto si habría alguna manera de salvar al pobre Seolbert. La bralla de su fortaleza no lo protegerá. Voy a ensartarle esta daga en el esternón. Deprisa. Ataquemos antes de que Rodri pueda regodearse en su traición. Sin piedad esta vez, matalobos. Perdonaste al miserable de Leofrid. Pero Rodri no se va a librar. Lo juro. Yo también estaría de acuerdo. Fíjate que está... Enviada al muchacho con su padre. Hasta Ibar se ve bien cariñado con él. Por lo menos se parecía. Dianjarat dijo que Rodri está refugiado en el castillo de Caustown. Ya fuera una mentira o un desliz. Debemos averiguarlo. Hay un buen sitio para acampar cerca de la fortaleza. Lo exploraremos juntos. A ver cómo llevamos el vídeo. Veinte minutos. Yo creo que se queda tiempo, ¿no? Venga, sí. Es un buen plan. Vamos. De acuerdo. Pero recuerda. Rodri es mío. Tío, pero... Eso será así. No lo pillo yo antes. Vale, jo, tío. Pobre. Me sabe mal. De verdad que me sabe... Mal. ¿Cómo os encontráis, obispo? Estoy devastado por esta pernidad. Selbert habría sido un buen regidor y un magnífico rey algún día. Diestro en la batalla cual vikingo, pero compasivo como un cristiano. Habría sido un hombre formidable. A decir verdad. Y ahora leña. Vosotros, coged una montura y seguidme. Tenemos trabajo. Venga. Tendría que haberlo visto venir. Debería haber sabido que iría por el más débil. Abriste una herida sangrienta al matar al hermano de Rodri. Cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre. Ya, pero es que... Si te hubieses estado quietecito... Ese... El hermano... Lo hubiera destronado. Me contaste que Rodri te dejó esa cicatriz en la cara. ¿Es una buena historia? No es buena de contar, pero sí de recortar. Hace años, volvía de la isla occidental. Ay, ahí sí que tienen guerreros. Nos habían dado una buena tunda y no estaba del mejor humor. Quería sangre y plata. Nada más. Misdrengir y yo vimos un buen sitio para atracar en la costa de Gales. Cubierto de niebla. Estábamos en la orilla cuando escuchamos un grito desde lo alto de una loca. Buah, va a ser la hostia. Britanos. Un troll los lleve. Cuando se levantó la niebla, estaban ya todos alineados. El más grande berreó. Soy Rodri, el rey de estas tierras. Me importa una mierda quien seas. Contesté a gritos. Dice un gesto a mis hombres y cargamos hacha en alto sin darles tiempo a respirar. Éramos muchos, pero los britanos son espabilados. Era una marisma. El barro se nos pegaba a las botas y nos dejó inmovilizados. Uno a uno nos fue pasando a cuchillo. Cuando llegó a mi sitio, puso su hoja en mi mejilla y me hizo este corte. Abandona estas tierras y lleva una advertencia a tu gente, me dijo. Diles que el rey Rodri te hizo este corte. Vete al guano, le dije. Rodri se rió y me dejó ir. Menuda historia, Ibar. Hijo de Ragnar, mata reyes. Conquistador de Inglaterra y la isla occidental. Has vivido una saga que vale por diez. En efecto. Menuda historia, ¿eh? Tengo unas ganas de entrar en ese castillo. No lo podéis ni imaginar. Ese limato sudoroso está detrás de esas murallas. Solo me podrá vencer un dragón, dijo el ruin. Pues vaya si lo va a encontrar. Informa a tus hombres. Podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa. Buah, es que encima. Muy bien. Voy a hacerlo cuanto antes. Tengo todos los niveles subidos. Acabo de conseguir un par de puntos. La verdad es que las habilidades que me quedan por aquí no me interesan. Por ejemplo, que desaparezcan los cadáveres cuando los matas y tal. No me interesa lo más mínimo. Entonces, estoy rellenando esos pequeños huecos y ya está. Hola, hola. Qué gente, ¿no? Bien. Vale. Cuidado con eso. Un segundo. Antes quiero, a ver... Armaduras de Berserker, Carlinxia... Bueno, me voy a poner la de Zeng. El casco obviamente oculto porque... No me gusta. Más que nada. Cuatro de cinco. Y las de Zeng, que serán estas. Que no las tengo ni mejoradas al máximo. Ah, claro. Me hace falta tu hostia. Y la mayoría no tiene... Es que no tengo encima ni... Ni engarzado nada. Buah, es una pasada. Esta está muy chula. No es para nada vikinga, la verdad. Es más bien... No sé. Tiene pinta como de armadura medieval normal. Voy a engarzarle algo rápido. Es que... Resistencia de fuego. Resistencia cuerpo a cuerpo. No, 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 no. Si es que tengo 100.000 gemas, pero luego decentes para engarzar tengo poquísimas. Es que resistencia al veneno. O sea, a poco enemigos que tengan veneno son muy concretos. Y no voy a andar quitándole a las otras, la verdad. Bueno, pues como mucho, evasión por la noche, pues... Evasión por la noche. Si es que no me queda ninguna más. Bueno, pues nada. Estoy listo. Por las bribonadas de Loki, ¿qué has hecho? Llamar a un dragón para que me ayude a matar a Rodri. ¿Qué me dices, matalobos? ¿Lista para la guerra? Sí. Reúne a tus hombres, Iván. Para que nos vamos a engañar, sí. Un buen día para morir. La puerta parece estar bien defendida. He puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite. Hoy no, mañana. Vamos a reventar esa maldita puerta. Bien, además aquí hay una cuesta, ¿no? Bueno, venga, ¿eh? Que esto... Se va a disfrutar, pero bien. Esta es la mejor parte de las alianzas, la verdad. A por ello. ¿Qué es lo que pasa? Basta de patrañas, danés. Si quieres guerra, vuestras defensas están listas. ¿Habéis oído eso? Basta de patrañas. El tío parece no saber de nada acerca de la muerte de este. Y... Traed el carro, muchachos. ¡Vamos! ¡Llevad el carro a la puerta! ¡Acubierto! ¡Unos soldados pretenden detener el carro! ¡Tintaré las murallas con la sangre de Rodri! ¡Acubierto! ¡Flechas! Para el carro no avanzar más, sí, señor. Me ha quitado eso... un mogollón, eh. ¡Ah, se ha movido en el último momento! ¡Vaya, otra vez! Hostia, me matan, eh. ¡A la derecha! ¡Muchachos! ¡Llevad el carro no! ¡Llevad la tierra! ¡Llevad el carro! ¡Llevad el carro! ¡Llevad el carro no! ¡Llevad el carro! ¡Incuentemente! ¡Llevad el carro! ¡Llevad losirimadores! Venga, vamos, vamos. ¿Quién me...? ¡Vamos! ¡Prendedle fuego! ¡Atrás! ¡Voy a prenderlo! Si me dejan, ¡vamos! ¿Tengo que acercarme? Sí. ¡Vamos! ¡Precioso! Voy a comer un poco porque me han dejado... ¡Vamos! Eso me ha gustado. Bien. Ah, no, que eso es de los míos. Calla. Ahí va. Probablemente no sirva de nada el... Ah, mira, ya he visto lo que voy haciendo. Vale. Eh, te he dado en la latita acá. ¡Vamos! ¡Vamos, a ver los sarnosos! que vasijas, que vasijas no creo que se refiera a esto, no? es tanta locura que de verdad que no me fijo ni de donde estoy, osea voy haciendo cosas pero estoy tantisimo por lo que fijarte eso que se quede ahí, mira eso yo se que arde y explota, osea que mejor lo voy dejando ya ahi habéis visto la explosión hasta luego venga Ibar, a por ellos ah mira que bien, ya estan aquí me llevo unas flechas, hola 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 te ajustaré voy a movilizarme para hacer las cosas rápido porque si que los míos van a ir poco a poco entonces no me cuesta nada eh, pero jajaja jajaja estáis oyendo esos gritos jajaja eh, tio me lo ha matado me lo has matado no, desgraciado salta no, desgraciado no, desgraciado yo no 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 Vale, hay unos eslabones Ahí a los lados Tengo que ir a por ellos El resto estáis bien, ¿no? Todo bien Vamos Vale, ya es que no se está Está mirando el teclado porque pensaba que tenía adrenalina Pero no Ven a echarme una mano Y así es como se hace Que el pobre estaba bajando de la muralla Está deshuesado y no Ah, que bien, él trapiñando Y sus soldados ahí palmando, ¿sabes? Ah, vale, está en el taburete Soy en el banco No estaba flotando Me ha pateado el hígado Necesito aire fresco Ha sido un dragón en efecto Estaba en llamas y todo No está muerto No Tengo planeada otra cosa Un poco de espectáculo, ¿no? No es más que un patético saco de carne Mátalo y termina de una vez Esta va a ser buena Tengo pensado algo muy específico El lugar y el método Ven Todavía no Volveré cuando esté a punto Así sea Te estaremos esperando Va a haber una sorpresita seguro Porque Rodri no tiene ni idea De lo de la muerte del chaval O por lo menos ha dicho Que no sabía de qué Él estaba hablando Así que Yo imagino Es que tiene que haber sido El obispo Como sea el obispo No me vuelvo a fiar de un cura A ver Esto lo puedo abrir Sí Quiero coger ese librito antes Para ver qué habilidad me da Atascada Tengo que ir por el otro lado Vale Tengo que llevar ahí un Un bidón de Explosivo ¿Qué? ¿Dónde hay? Nota de Angaharad Chamberlain He partido a Winnith Para aguantar la comiativa La ropa estrofiada de Gaza Bueno Aquí están Pues sí que tengo que moverlo Madre mía Voy a echar para comer un poquito Me encanta Todos muriendo por defender el castillo Y el Y el Rodri ahí Tomándose una Un aperitivito Y una cerveza Y al final Bueno Rapidito A ver Y en el trono de este No hay nada Es que por un segundo Me ha parecido Que lo quería echar en la mesa Pero no lo ha echado en el banco Y ahí es donde le ha tirado luego El fuego Muy bien Voy a ver Qué es la habilidad Que se ha mejorado No me puedo sentar Me apetecía La verdad Esto ha sido Mejora mi habilidad De aptitud Perdón De la andanada De hachas Los enemigos Se tambalean Bueno Es una mejora Ya creo que tengo Casi todas mejoradas Estas están en dos En dos En dos Esta no No Dos O sea que me quedan Dos libretillos Probablemente estos Estén ahí Un ventisca de hachas Y esto que es Espina del sueño Ah vale Esta era Aunque esta me había gustado mucho Y esta muy bien Para entrar en sigilo Es que al final No la llegué a usar nunca Porque Realmente para sigilo A no ser que quieras Muy 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 O tengas algún problema Con alguno que esté lejos No lo necesitas De paso que le tiras Un flechazo Lo matas Te quiero decir Entonces No suele servir mucho La que si que quiero utilizar Es la que engaña A la gente Quedándose Tumbado Que no se donde está ahora Venganza de Thor Fufuf Cual era Esta La utilizó un par de veces Y me pareció Bastante sin más Ah Esta Esta es buena Hacerse el muerto Y la tengo que probar De hecho Me la voy a poner aquí En el 2 Y así A ver si la probo En el siguiente vídeo Pues Esto ha sido todo Vamos a ver Como torturan a Rodri Y ya veréis Ya veréis Como ha sido El maldito Obispo Seguro El que mató A Seowulf Seowulf No Seobert Que era el hijo Seowulf es el padre Así que Hacedme caso Nos vemos en el siguiente vídeo Y Hasta luego Seguro Seguro Seguro